Déjenme, yo les hablo de los malos, hasta los verges de vos. Felizan el mevo. Me mandé al hotel, yo ruego al señor, esa verge hotel de Bastimata y Guaralpán a esa suerte. Yo pido al Señor del Cielo, que en este año nos dé bendición y prosperidad a todas las familias. La gloria al nombre de Jesús. Lo mejor de Dios para todos, interés, hermanos. Yo también creo, lo creo en el corazón. Este es nuestro año. La gloria al nombre de Jesús. Tantos años que llevamos esperando, chicos, porque ha llegado el año nuestro. A lo mejor que el nombre de Jesús, el año de bendición, el año de gloria, y el año de prosperidad en todos los sentidos, en el nombre glorioso de Jesucristo. Les voy a dar un versículo que he leído esta mañana. Me ha encantado, me ha encantado. Porque no he leído en otra versión. En la versión normal dice, maldito el que haga la obra de Dios indolentemente. Pero he leído una versión que dice, maldito el que no haga la obra del Señor con gusto. Sí, señor, amén. Amén, amén. No por compromiso, no por obligación, por gusto en el alma. ¡Claro! ¡Porque lo hacemos para Dios! ¡Amén! ¡Y tu vaja bendiga! ¡Usted también!